Hace ya por lo menos 400 o 500 que está clarísimo que la Tierra es esférica. Pésate una vez que en el 2019 te íbamos a invitar a Telenoche para aclarar esto. No, no hubiera pensado que me iban a invitar para ver por qué la ciencia tiene menos presupuesto, cosas por el estilo, pero sinceramente para aclarar que la Tierra es esférica, no, jamás. ¡Gracias!